Todo el mundo al armado está, pues si bien ha avanzado la ciencia, la muerte avanzando está. El gobierno confuso está, ¿qué será de esta sociedad? Nos cubre un manto de indiferencia. Ya no ves la televisión, clasifica y haces mejor controlar tu casa a la distancia. No se trata de religión, no es tampoco nuevo sermón, tenemos que salvar nuestra raza. Que venga la paz, que reine el amor, porque la tierra ya no aguanta dolor. O venga un pintor a darle color, que así no pierda su atractivo esplendor. ¿Hasta cuándo comprenderán, que el amor llega más allá, que la pasión comercializará, que se empeñe a desmoralizar, los principios de esta sociedad, y poco a poco le enferma el alma? No dirá esta generación, sigue sin rumbo hacia la destrucción, y pagan gustos por pecadores. No se turbe nuestro corazón, que para todos siempre hay solución, luchemos para que esto mejore. Todo el mundo busca un héroe que sostenga las riendas, porque el mundo va sin freno hacia la destrucción. El mundo necesita un pintor, un pintor. Que venga la paz, que reine el amor, porque la tierra ya no aguanta dolor. No venga un pintor a darle color, que así no pierda su atractivo esplendor. Que venga la paz, que reine el amor, porque la tierra ya no aguanta dolor. Ya no aguanta dolor. No venga un pintor a darle color, no pierda su atractivo esplendor. Que venga la paz, que reine el amor, porque la tierra ya no aguanta dolor. Y hoy lo va sin comer, porque la tierra vieja soga. Andes que le信じ el amor, porque la tierra ya no aguanta dolor. Gracias.